Esto es una producción de JR Studios Y por eso te invito a que te suscribas para que estés al tanto del nuevo y poderoso contenido tanto en Retro Gaming como en JR Studios en general Y bueno nos ambientamos un poco en la temática de este poderoso título y sin más que decir pasamos ahora con la poderosa intro Let's go 2 to go Bueno, bueno, bueno Minecraft es un videojuego sandbox o mundo abierto desarrollado por el desarrollador de videojuegos sueco Mojang Studios El juego fue creado por Mark Notch Person en el lenguaje de programación Java Después de varias versiones de prueba privadas tempranas Se hizo público por primera vez en mayo de 2009 Antes de lanzarse por completo en noviembre del año 2011 Y Jens Bergenstein se hizo cargo del desarrollo Desde entonces Minecraft ha sido portado a varias otras plataformas Y es el videojuego más vendido de todos los tiempos Ojo al dato Con más de 200 millones de copias vendidas Y 126 millones de usuarios activos mensuales a partir del año 2020 En Minecraft los jugadores exploran un mundo abierto en tres dimensiones En bloques generados por procesamientos con un terreno prácticamente infinito Y pueden descubrir y extraer materias primas Crear herramientas y elementos Y construir estructuras o movimientos de tierra Dependiendo del modo de juego Los jugadores pueden luchar contra turbas controladas por computadora Así como cooperar y competir contra otros jugadores en el mismo mundo Los modos del juego incluyen un modo de supervivencia En el que los jugadores deben adquirir recursos para construir el mundo y mantener la salud Y en modo creativo Donde los jugadores tienen recursos ilimitados y acceso al vuelo Los jugadores pueden modificar el juego para crear nuevas mecánicas de juego, elementos y activos Se puede mencionar que Minecraft ha sido aclamado por la crítica Ganando varios premios y siendo citado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos Las redes sociales, las parodias, las adaptaciones, los productos y las convenciones anuales de Minecon Jugaron un papel importante en la popularización del juego Y ojo al dato, también la gente creadora de contenido Tanto youtubers como streamers Han popularizado mucho este juego Siendo el caso más notorio el de PewDiePie También se ha utilizado en entornos educativos Especialmente en el ámbito de los sistemas informáticos Ya que se han construido en él ordenadores virtuales y dispositivos de hardware En 2014, Mojang y la propiedad intelectual de Minecraft Fueron comprados por Microsoft por un valor de 2.500 millones de dólares También se han producido varios juegos derivados Como Minecraft Story Mode, Minecraft Dungeons y Minecraft Tierra En cuanto a la jugabilidad del título Minecraft es un juego de caja de arena en 3D Que no tiene objetos específicos que cumplir Lo que permite a los jugadores una gran cantidad de libertad Para elegir como jugar el título Sin embargo, hay un sistema de logros Conocidos como avances en la edición Java del juego Y trofeos en los puertos de Playstation El juego está en la perspectiva en primera persona De forma predeterminada Pero los jugadores tienen la opción de la perspectiva en tercera persona El mundo del juego está compuesto por objetos tridimensionales rugosos Principalmente cubos y fluidos Comúnmente llamados bloques Que representan diversos materiales Estos pueden ser tierra, piedras, minerales, troncos de árboles, agua y lava El juego principal gira en torno a recoger y colectar estos objetos Estos bloques están organizados en una cuadrícula 3D Oh, no me digas Mientras que los jugadores pueden moverse libremente por el mundo Los jugadores pueden extraer bloques y luego colocarlos en otro lugar Lo que les permite construir cosas Muchos comentaristas han descrito el sistema de física del juego como poco realista Es un juego, ¿qué esperas? El juego también contiene un material conocido como piedra roja Que puede usarse para fabricar dispositivos mecánicos primitivos Circuitos eléctricos y puertas lógicas Lo que permite la construcción de muchos sistemas bastante complejos El mundo de Minecraft es prácticamente infinito Y se genera de forma procedimental a medida de que los jugadores lo exploran Utilizando una semilla de mapa que se obtiene del reloj del sistema En el momento de la creación del mundo O que el jugador especifica manualmente Hay límites en el movimiento vertical Pero Minecraft permite generar un mundo de juego infinitamente grande en el plano horizontal Sin embargo, debido a problemas técnicos cuando se alcanzan ubicaciones extremadamente distantes Existe una barrera que impide a los jugadores atravesar ubicaciones más allá de 30 millones de cuadras del centro El juego logra esto al dividir los datos del mundo en secciones más pequeñas llamadas fragmentos Que solo se crean o cargan cuando los jugadores están cerca Esta técnica la usan varios juegos El mundo está dividido en biomas que van desde los desiertos hasta las selvas y los campos nevados El terreno incluye llanuras, montañas, bosques, cuevas y varios cuerpos de lava o agua El sistema del tiempo de juego sigue un ciclo de día y de noche Y un ciclo completo dura 20 minutos en tiempo real Al comenzar el nuevo mundo Los jugadores deben elegir uno de los 5 modos de juego Así como una de las 4 dificultades Que van desde pacífica a difícil Aumentar la dificultad del juego hace que el jugador reciba más daño de las turbas Además de tener otros efectos específicos de dificultad Por ejemplo la dificultad pacífica evita que aparezcan turbas hostiles Y la dificultad difícil permite a los jugadores morir de hambre si su barra de hambre se agota Una vez seleccionado se puede cambiar la dificultad Pero el modo de juego está bloqueado y solo se puede cambiar con trampas A lo largo del juego es posible encontrarnos con NPCs Los cuales podrían ser vacas, cerdos, pollos Que se pueden cazar para obtener comida y materiales de artesanía Se reproducen durante el día Mientras que las turbas hostiles Incluidas las arañas gigantes, los esqueletos y los zombies Se reproducen durante la noche o en lugares oscuros como las cuevas También otras criaturas exclusivas de Minecraft Incluyen la enredadera Una criatura explosiva que se acerca sigilosamente al jugador Y el Enderman Una criatura con la capacidad de teletransportarse Así como recoger y colocar bloques En cuanto a la música y los efectos de sonido de Minecraft Estos fueron producidos por el músico alemán Daniel Rosenfeld Más conocido como C-418 La música de fondo en Minecraft es música ambiental instrumental Minecraft recibió elogios por parte de la crítica Elogiando la libertad creativa que otorga a los jugadores en el título Así como la facilidad para permitir un juego emergente También al sistema complejo de creación del título Y bueno, sé que quedan muchas cosas pendientes acerca de este título Pero esos serán temas para otros videos Y bueno, si el video te ha gustado Te invito a que me dejes tu poderoso like Recuerda que en comentarios puedes dejarnos Que temática o videojuego te gustaría ver futuramente Por la sección de retro gaming Y también te invito a que te suscribas Para que estés al tanto de las nuevas actualizaciones Y contenido en el poderoso canal Yo soy Alex Jacobo Y nos vemos próximamente Si ya den ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!